Líderes onzoneños esperan contar con mejores medidas de protección y así poder continuar con su trabajo social. Esto se da a raíz de la situación actual que se viene presentando a nivel nacional, donde varios líderes comunitarios han perdido la vida. Actualmente en nuestro municipio, de acuerdo a todas las informaciones y monitoreos que nosotros realizamos, las personas que ejercen algún tipo de liderazgo en el municipio no tenemos reportada hasta el momento ninguna amenaza directa o alguna situación que involucre su seguridad personal o su integridad física. En procura de evitar nuevos hechos en contra de los líderes sociales, desde el gobierno central se exhortó a los entes territoriales a fortalecer sus medidas de protección. El pasado 17 de julio del año en curso, el Ministerio del Interior emitió la circular 1830, en la que se le da instrucciones a alcaldes y gobernadores y se les pide elaborar un plan integral de prevención y protección de líderes sociales. Estamos a la espera de instrucciones y de mirar qué se va a hacer en el municipio de Sonsona al respecto. Antes de que saliera esta circular, nosotros el 12 de julio a la Administración Municipal le habíamos hecho una solicitud que nos diera un espacio para, en el Consejo de Seguridad, los líderes sociales y profesores de sus manos del municipio que hemos sido reconocidos por la personería, tratar como estos temas. Mirar qué la Administración se propone, analizáramos la situación, mirar qué riesgos y amenazas hay en el territorio precisamente para los líderes y que nosotros podíamos exponer nuestras necesidades. Posteriormente recibimos una respuesta de la Secretaría de Gobierno el 17 de julio que nos avisarían cuándo sería la reunión porque aún no hay fecha del nuevo Consejo de Seguridad que es una situación que realmente también nos preocupa como líderes a raíz de todos los asesinatos que han acontecido en el municipio y las situaciones sociales y no se tiene como un Consejo de Seguridad a la vista entonces realmente nos preocupa, esperemos que sea lo más pronto posible. Como ocurre con cualquier integrante de la comunidad ante la ocurrencia de alguna situación en contra de un líder social esta debe ser comunicada ante la autoridad competente. Hay unas autoridades especiales en materia de protección y de seguridad que es la Unidad Nacional de Protección cuando se presenta algún tipo de situación que amenaza su seguridad o su integridad personal previo un estudio de las condiciones de seguridad, ¿cierto? Eso es en principio lo que se debe haber claridad. En segunda instancia está la Policía Nacional, las otras demás autoridades de la Fuerza Pública nosotros como personería pasamos el reporte a la Policía Nacional el comandante de la estación regularmente se ha reunido con ellos el Ejército Nacional también se le pasó la información de los líderes más representativos del municipio todavía no sabemos qué acciones irán a hablar ellos de protección y ya como última instancia a nivel institucional nosotros como personería con la Secretaría de Gobierno pues nos hemos reunido permanentemente a presentar algunos informes que exige el Ministerio de Justicia en materia de las actividades de líderes pero la protección principal cuando exista algún tipo de situación está a cargo de las autoridades de la Fuerza Pública y de la Unidad Nacional de Protección el municipio y la personería deben de hacer seguimiento a las situaciones que generen sus actividades y de pronto inmediatamente se presenta alguna situación hacer el reporte respectivo a las autoridades competentes presentes